Y ahora vamos a la ciudad de León, uno de los bastiones políticos del FCLN, donde la represión que se desató ante la protesta ciudadana dejó un saldo de cuatro muertos y varios edificios incendiados. Carlos Salinas Maldonado conversó con estudiantes universitarios, familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos y comerciantes leoneses y nos cuenta la historia. En León se respira una tensa calma después de los disturbios que hace dos semanas dejaron al menos cuatro muertos, edificios incendiados, comercios saqueados y pérdidas millonarias. El pueblo unido jamás será vencido. Todo comenzó el miércoles 18 de abril. Un grupo de jubilados, acompañados de jóvenes y otros ciudadanos, marcharon por la ciudad contra la reforma al IMSS impuesta por el presidente Daniel Ortega. Los manifestantes fueron atacados violentamente por miembros de la juventud sandinista y simpatizantes del gobierno. La represión indignó a jóvenes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma, que salieron a las calles en solidaridad. Amaya Coppens y Valkiria López son estudiantes de la UNAM y participaron en la protesta. Realmente desde hace años nos vienen utilizando a nosotros como para ir a marchas del gobierno, a todos los internos con la misma presión de que si no van, se les van a retirar las becas, se les van a retirar todos los beneficios que como estudiantes cuentan. Y entonces en ese momento sí, al ver que a los chavalos los están corriendo de los recintos universitarios, si no acceden a ir a estas marchas y hacer cualquier cosa que el gobierno quiere, entonces ya se levantaron y se decidió pues como universidad participar pues de estas protestas. Los estudiantes acusan a las autoridades universitarias y a dirigentes del CUN de amenazarlos con retirarles las becas si no participaban en la represión. Parte de los dirigentes del CUN que son como obligados a ser partícipes o ya están meramente metidos en lo que es lo partidario, entonces ellos son líderes de las turbas, ellos fueron los que fueron a, valga la redundancia, a lo que es la prepa para presionar a los muchachos que son internos, en este caso pues siempre con lo que son las becas internas. Entonces ellos mismos, los líderes, los presidentes de cada facultad pues se prestan a esto. Los estudiantes acusan a la rectora de la UNAM, Flor de María Valle, de ponerse de lado de los dirigentes estudiantiles ligados al Frente Sandinista. Tienen sus autoridades facultativas. Ella se ha prestado también a lo que es partidario y nosotros se supone que dice Universidad Nacional Autónoma, entonces ¿dónde está la autonomía? Nosotros consideramos que sí, ella tiene cierta parte de culpabilidad. Máximo Morales, de Malpaisillo, es uno de los internos que se rehusó a participar en la represión y abandonó el recinto universitario. Existen personas que están al frente de los internados o residencias y este tipo de personas son las que llegaban a los cuartos a decirle a los muchachos, vamos muchachos hay que ir a apoyar y ellos llegaban con el microbus de UNAM León a llenarlo de muchachos para luego ir a hacer vandalismo. Como todos los muchachos se opusieron porque sabemos que allá los estaban agarrando a balazos, entonces los chavalos estaban con temor. Muchos de ellos dejaron sus cuartos y sus maletas ahí en la residencia, pero ellos salieron huyendo, corriendo. Era feo ver cómo nuestros compañeros de residencia de internados, ellos se fueron corriendo, llorando, diciendo, si la universidad es así, mejor ya no vuelvo. Es triste saber que hubo un hombre llamado Mariano Fiello Gil que le regaló autonomía a las universidades de Nicaragua y que hoy estas personas no cumplan con lo que deben de hacer. En Managua, la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIT, critica la actuación de las autoridades universitarias. Nosotros hemos recibido con estupor esa denuncia, definitivamente era un chantaje, era una coacción verdaderamente increíble, no solamente con los estudiantes a los que obligaron a salir de sus habitaciones, sino que también de los profesores. Allí terminó el último vestigio, si es que existía, de lo que fue la cuna de la autonomía universitaria. La violencia y la represión se agravaron en los siguientes dos días. Las huestes del Frente Sandinista reventaron cualquier manifestación opositora. Incluso atacaron las casas de ciudadanos considerados opositores. Una de ellas fue la de la socióloga Sara Enríquez. Yo estoy viendo televisión en mi casa, te hablo ya a las siete y media de la noche, cuando yo oigo una gritadera y parquedera de vehículos y todo, pero yo todavía no reacciono porque yo estoy viendo la tele hasta que yo oigo los gritos y pedradas. Y entonces era Sara Enríquez, traidora, Sara Enríquez, vendepatria. Y entonces yo inmediatamente digo, voy a llamar a la policía, pero me pasó como lo de la rana René. Me acuerdo que en la mañana nos agredieron y entonces no los puedes llamar, no tienes quien te proteja. Y ese sentimiento es bien cruel. Uno de los momentos más dramáticos se vivió en Radio Darío, emisora fundada en 1959. A las 8.25 de la noche del viernes 20 de abril, su director, Aníbal Toruño, estaba en la cabina de transmisión. Cuidado, cuidado, ahí arriba, cuidado, ahí arriba. Doce miembros de su equipo se encontraban trabajando cuando se desató un incendio. Todo era un caos, un caos absoluto y completo. Tratamos de salir por la puerta de acceso que normalmente nos da al corredor. Había llamas y todos dábamos vueltas y nos pegábamos unos contra los otros tratando de salir. Finalmente en una puerta lateral que los vecinos que corrían de un lado para otro viendo las llamas que consumían, sabíamos que estábamos adentro, pudieron sacarnos por una puerta lateral de esas cosas milagros del señor que estaba condonada, cerrada. Y pudieron romper y salirnos por la puerta lateral. Hoy los vamos a deshidratar. Pueden grabar, pueden tomarme fotos, pero hoy los vamos a deshidratar. Toruño acusa al diputado del Frente Sandinista por León, Filiberto Jacinto Rodríguez López, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Al comando vienen Filiberto Rodríguez y Manuel de Jesús Alvarado, que pertenece a la seguridad del Estado y a los grupos de chocos y oscuros del Frente Sandinista. De eso hay aproximadamente unas 10 personas más que son los que rodean cuando llegan en dos camionetas. Y sale el operativo de la casa de Manuel de Jesús Alvarado. El ataque cobró la vida de dos de los simpatizantes del Frente Sandinista, Apolonio Delgadillo y Jimmy Pais, víctimas del incendio que ellos mismos iniciaron. Los enfrentamientos en León dejaron dos jóvenes muertos, Axel Yuriel Bonilla Romero, de 27 años, y Cristian Emilio Cadena, de 23 años, estudiante de agroecología en la UNAM León y miembro activo del CUM. El cuerpo calcinado de Cristian, sin piernas ni manos y sin dentadura, fue descubierto en uno de los baños de Villares Lezama, uno de los siete negocios incendiados la noche del viernes 20 de abril. A él lo torturaron y lo quemaron vivo. Sus familiares reconocieron el cadáver por indicios menores como una faja y una pañoleta con el nombre bordado de su novia, aunque no está claro cómo esas pertenencias resistieron el fuego. Hasta este momento no sé nada, pues solo que sí me han entregado el cuerpo y de la manera que me lo entregaron es doloroso para mí. Sin piernas, sin brazos, lo tuve que agarrar yo solo, nadie me ayudó. Y cuando yo lo logré levantar para yo echarlo al ataúd, pues una parte de su cabeza se cayó. ¿Cómo es posible de que él me lo hayan entregado así? Aquí yo estoy en manos arriba. Y ahí no puede también quedar así la muerte de mi hermano que ya se lo hicieron y ya me voy a quedar con los brazos abiertos. Cuando yo no duermo, pues no duermo pensando en él y pidiéndole a Dios que me dé fortaleza para seguir adelante. Además del dolor y las pérdidas en vidas humanas, los empresarios calculan los daños económicos de la violencia en decenas de millones de Córdobas. Eliadina Galo es secretaria de la Cámara de Comercio que cuenta con 110 empresas afiliadas. Estamos preocupados como Cámara de Comercio porque los acontecimientos que sucedieron últimamente han afectado fuertemente a nuestros afiliados. Los turistas ya no están viniendo como venían antes, han cancelado en muchos hoteles, los restaurantes los ves vacíos, las clínicas las ves vacías y hay mucha alteración. Las ventas han bajado, si usted quiere, en un 70%. Otra cosa, tuvimos cerrado el negocio más de ocho días, cosa que usted sabe que uno tiene que comer diario. Eso nos ha afectado mucho. Y otra cosa, también en el aspecto humano mío, también psicológicamente, porque estos nos mantienen en su sobra, con miedo. Lo que me ha afectado a mí es lo de Menon y a las demás compañeras o de la población en general, lo que más nos ha afectado es tanta sangre derramada, que no quisiéramos que más sangre derramada ya haya más en este país. No queremos más sangre derramada, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos justicia. Todos esos muertos podrían ser unas personas del mañana de bien. El martes pasado, la dirigencia local del Frente Sandinista había organizado lo que llamaron una caminata por la paz, encabezada por los diputados sandinistas Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y Edwin Castro. ¿Qué opina del conteo que llevan las organizaciones de derechos humanos de muertos en Nicaragua por la violencia? Algunos hablan de 43, otros de 63. Sí, aquí ha habido muertos. Aquí ha habido muertos y la mayoría de los muertos están ligados. Por ejemplo, aquí estamos en León. León ha tenido tres muertos. Y los tres muertos son familiares. Pero al fin, ese no es el problema. El problema es que no podemos seguir los nicaragüenses matando entre nosotros. Por eso queremos la paz. ¿Pero qué opina de las críticas que dicen que el gobierno es el principal? ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! ¿Cuál es su opinión sobre los fallecidos que ha habido en estas 12 semanas de violencia en Nicaragua? ¡Queremos la paz! ¿Qué opina de los 43 o 63 muertos que ha habido en el país según algunas organizaciones de derechos humanos? ¡Queremos la paz! ¿No tienes ninguna opinión respecto a las muertes que ha habido en el país? ¡La paz! Ese mismo día, en otro punto de la ciudad, opositores al gobierno organizaron su propia protesta. ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! El amor de verdad que existe en la ciudad universitaria para que estas muertes no queden en la impunidad. Vamos a una pausa y regresamos desde Estelí con el reclamo de justicia de las madres y los familiares de los jóvenes estudiantes asesinados por la represión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!